Y en el marco del 13º Festival de Cine Latinoamericano que se lleva a cabo en nuestra capital, ayer se presentó de manera oficial el documental que trata sobre nuestra gastronomía, ollas y sueños del director Ernesto Cabellos. Carla Jarada estuvo en el avant-premier y conversó luego con el director y uno de los protagonistas. Estamos precisamente con su director Ernesto Cabellos y con uno de los cocineros, uno de los chefs también, Gastón Acurio. Muy buenos días a ambos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un éxito la presentación del documental. ¿Qué sensación te ha quedado luego? Bueno, a mí me parece, me gusta mucho que la gente responda, que la gente se emocione, que la gente se ría. Y los aplausos al final creo que es un buen indicador de que le ha gustado mucho la película. No es como cuando la gente en un restaurante deja el plato vacío, ¿no? Ahora, el punto del documental es muy interesante porque si bien hay muchas diferencias en nuestro país, el único punto donde concordamos todos es en la comida. Y es cierto en realidad, y eso lo tenemos desde niños, sin embargo, no muy conscientes. Eso es lo que hemos querido mostrar, pero a profundidad. Ver cómo hasta en el Día de los Muertos tienes a los peruanos unidos alrededor de su cocina. De los sabores que les recuerdan a los seres queridos. Y también de la proyección que hacen al futuro con ella, ¿no? Como los emprendedores que están en el extranjero o los empresarios ya con una... En el mejor lugar, en las capitales más grandes del mundo, tienen negocios de cocina que son exitosos, ¿no? Restaurantes de cocina. Uno de ellos es Gastón, por cierto, ¿no? ¿No es cierto, Gastón? ¿Qué te ha parecido, digamos, el documental? Lo hemos visto a todos, los conocidos, desconocidos, los que empiezan, los que están dejando la posta también sobre este tema. ¿Qué percepción te ha dejado? Bueno, muchas cosas bonitas, ¿no? En primer lugar, que quizás es el primer gran documental relacionado a la gastronomía peruana que se ha producido en la historia del Perú. Es decir, se han hecho muchas cosas alrededor de la cocina, pero faltaba este aspecto de un documental de alta calidad que pueda ser presentado en el mundo, que compita, así como la gastronomía peruana compite en el mundo, los libros gastronómicos compiten en el mundo, y también sean documentales de alta calidad como el que ha hecho Tito que puedan competir en el mundo, ¿no? Y en el segundo lugar, lo más importante es que ha presentado a la gastronomía peruana desde todos sus frentes, ¿no? Tratar un poco de desmitificar a los cocineros que solemos salir todo el tiempo en la televisión y mostrar que la verdadera profundidad, el verdadero patrimonio de la gastronomía peruana está en su pueblo, está en sus regiones, está en sus productos, está en sus cocinas populares, está en el sentimiento de una nación, ¿no? Los cocineros que solemos aparecer en los medios somos simplemente comunicadores de todo eso, ¿no? Y no aspiramos a nada más que eso. Entonces, el poder mostrar ese rostro de unión que muestra este documental es muy importante, no solamente para mostrar esta historia al mundo, sino para que los peruanos podamos entender mucho mejor cuál es la importancia de este proceso, ¿no? Ahora, según lo que he visto en el documental también, es como que la esperanza de que los que vienen tal vez puedan hacer una fusión mucho mejor, no solamente a nivel gastronómico. Bueno, nosotros no estamos más que peinando la cancha, si se quiere, ¿no? Este camino recién empieza, ¿no? No existe todavía un mercado de gastronomía peruana inventado en el mundo. Es decir, así como hoy día, cuando uno va a cualquier barrio, en cualquier ciudad, de cualquier país del mundo, y encuentra una pizzería o un restaurante japonés, eso todavía no sucede con la cocina peruana, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es la labor del pionero, ¿no? Abrir la trocha, sentar las bases, los principios, los valores, las aperturas en distintos países, para que la generación de estos chicos que han aparecido en el documental, para que esa generación de 6.000 cocineros que están estudiando cocina hoy día en el Perú, sea los que de verdad inventen este proceso de una manera definitiva, ¿no? Que sea una realidad que no tenga marcha atrás, ¿no? Que deposite como un veneno, digamos, maravilloso, la cultura peruana en cualquier lugar del mundo, ¿no? La bandera peruana conquistando territorios, sentimientos, corazones, pero no con armas ni con sangre, sino con sabores, con ingredientes, con cultura peruana. Cine y gastronomía han dado la mano, de alguna manera, para incentivar este tipo de unión, ¿no es cierto? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para adelante luego de la emisión de este documental? Bueno, luego de la producción viene toda la fase de difusión. El documental va a estar en la Feria Gastronómica Mistura, el 24, 25, 26, 27 de septiembre, ahí va a haber una sala de cine, tiene un ciclo de cine y gastronomía, donde va a estar Teollas y Sueños. Luego vienen las presentaciones en la sala de cine del Centro Cultural de la Católica y presentaciones con escuelas de cine, con universidades. Va a tener una movida bastante fuerte en el Perú y también en el mundo. Los vamos a enviar a 100 festivales y ya estamos recibiendo pedidos de Río, Valladolid, Marsella, que quieren mucho ver la obra terminada. ¿Cómo va el talento entonces de los cocineros, los nuevos cocineros, la nueva generación? Bueno, el talento está por todas partes, ¿no? En los jóvenes cocineros que se están preparando para representar como su pueblo espera de ellos con su gastronomía, de los editores que están haciendo cada vez libros más maravillosos, de los investigadores que cada vez nos dan más herramientas, de los agricultores, de los pescadores artesanales y ahora de los sinestes. Y ahora de los sinestes. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado. Hemos estado con Gastón Acurio Cocinero y también con el director de Hoyas y Sueños, Ernesto Cabellos, que nos ha prestado un momentito de su tiempo luego de la emisión del documental que de verdad nos ha dado ya un poquito de hambre. Adelante, estudios.